Oh, 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 oh Busco Delino Chaque Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tu no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los detenes ella sale a vacilar Mi gata no para de jantear porque A ella le gusta la gasolina